What? What the fuck? Mirá eso, boludo! Pip-pip! Como andan gente linda y bienvenidos a un nuevo episodio de esta nueva serie en el canal Volcanoid! Si no se he perdido en el pasado, sabéis que estuvimos raideando 3 taladros que salieron debajo de tierra, básicamente controlados por los robots. Estos robots que encontramos en todo el mundo aparentemente, y aparte el loot que venimos encontrando dentro de los taladros no es muy misterioso. Por lo menos los primeros taladros que venimos raideando no es mucha cosa mágica, es igual que el que venimos agarrando desde el primer día que empezamos el juego, en un segundo que vamos a cargar la partida. Vamos a tener que seguir explorando lo que es el mapa y buscar zonas nuevas para ver si hay alguna cosita interesante. Lo otro que también estuvimos investigando y construyendo era lo que es el reciclador. Lo tenemos en la parte de abajo. ¡Ya! ¡Te voy, capitán del orto! ¡Ahora cuando quieras te atiendo! ¡Oh, boludo! ¡Pará, boludo! ¡Te voy a repararlo ahora! ¡Perdón, perdón, perdón! Hicimos lo que era el reciclador, lo tienen acá enfrente nuestro. Es básicamente para poder reciclar cosas que agarramos en lo que es el mundo. Teníamos mucho material ya crafteado de cosas que veíamos looteando en el juego. Ejemplo, no sé si eran escotillas o puertas, una mesa de investigación, si no me equivoco, y alguna que otra cosa más. Es básicamente tener que meterlo adentro de lo que es el contenedor principal de la nave, o de lo que es el taladro. Vas a la mesa de recicladora, lo encontrás en alguna opción de este lugar, por ejemplo como acá, que tenemos para reciclar lo que es partes de cobre. ¿Parte de cobre? Sí, parte de cobre. Si quisiéramos reciclar partes de cobre, lo convertimos en lingote de cobre seleccionándolo acá. No tiene mucho misterio. Es eso y, bueno, podríamos aprovechar si quisiéramos otras cosas para poder reciclarlo en este lugar. Lo que vimos también nuevo que está dentro de este lugar, que podemos conseguir lingote de titanio. Esto, evidente, todavía no lo tenemos, porque ni siquiera nos acercamos a nada de lo que es looteo de este material. Como les digo, vamos a tener que seguir explorando lo que es el mundo y ver qué onda, porque estamos bajo tierra. Ya pasó en el episodio pasado la última erupción. Estamos en 20 minutos 30 segundos. Y bueno, vamos a tener que seguir avanzando. Una cosa es el mapa bajo tierra, que ya como pueden ver está bastante explorado. Y otra es el que está sobre la tierra. Porque acá, toda la zona que tiene foco de guerra, no tenemos ni la más remota idea que puede llegar a ver ahí. Estaría bueno darse una vueltita. Vamos a acercarnos bajo tierra a lo que es esta... Creo que es acá, ¿no? A ver, déjame un segundo. A esta salida, que se llama Cuota Pedregosa. Cueva Pedregosa. Dice Cueva. ¿Qué mierda dice ahí? No llego a ver lo que dice. Vamos a acercarnos a ese lugar. Quiero explorar un poco el entorno, a ver qué es lo que encontramos ahí arriba. Si es que tenemos suerte de que esté destapada, y no tenga un taladro de los que ya radiamos en el piso pasado ahí arriba, vamos a poder salir. Vamos a movernos hasta ahí. ¿Dónde carajos que estamos nosotros? ¿Qué más perdido, boludo? ¿Dónde estamos? Ah, acá estamos. Este es el iconito gris. Sí, tenemos que ir hasta acá. O sea, que tenemos que agarrar todo por abajo. Plim, 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 plim. Sí, todo por abajo. Vamos a acercarnos y a ver qué encontramos. ¿Dónde carajo está el control? Acá. Y bueno, vamos a ver si encontramos, como les digo, hoy intentar encontrar alguna cuestión nueva. No es una cosa mágica que vayamos encontrando en lo que es el juego, en lo que vamos avanzando, ¿no? Ese sería el tercer episodio. La idea es empezar a encontrar tecnologías nuevas, o alguna cosa nueva para poder avanzar en lo que es el juego. Tenemos las misiones para poder seguir investigando cosas, pero son muy lineales misiones que te llevan de la mano para poder seguir haciendo cosas dentro del juego. Me parece un poco molesto. Ya lo dije muchas veces. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor que podemos. Acá tenemos azufre y como pudieron ver acá, tenemos la salida tapada. Vamos a tener que salir por esta y ver de ir hasta allá. No sé si voy a raidear. No, no sé si voy a raidear. Ya raideamos en el episodio pasado. Bueno, si salimos en esta, nos podemos dar una vueltita por la playa y caminamos un poco, a ver qué es lo que encontramos. Callate por un poquito. A ver, flaco, subite a la superficie. Dale, loco. Está medio lejos. No, subí, idiota. Si le das click antes de que pase la línea roja, te podemos, o sea, cancelás lo que es subirla a la superficie. Bueno, a ver qué onda, loco. Otras cosas que tenemos para poder hacer. Tenemos que entrar en una mina. Una mina de carbón. Después tenemos que entrar o explorar. ¿Explorar qué? Minas cercanas. Y esto será una pieza de investigación. Es una misión. Estas son tres misiones, ¿no? Yo me culo que la... Mirá, y hay robots encima. Bueno, tenemos los... ¿Cómo se llama? Tenemos las armas ahí que pueden atacar automáticamente a los enemigos alrededor nuestro. Así que no pasa nada. A ver, flaco. Pará. Vamos a subir ahí arriba. Ay, papito. Cuatro horas para dar vuelta al taladro. El problema de los robots que están alrededor nuestro es que van a spawnear infinitamente y nosotros en realidad... What the fuck? Toda esa vuelta que se dio. Y nosotros lo único que vamos a gastar es munición. Constantemente, infinitamente la munición la vamos a gastar. Ahí ya lo están atacando. Si metemos el mapa... ¡Opa! Acá hay una piscina grande de azufre. ¿Dónde está? No voy a ni lootear a los robots, papá. Allá está la piscina de azufre. Estaría bueno siempre agarrar azufre por el tema de la... Lo precisamos para hacer pólvora. En realidad, polvo de azufre y con eso la pólvora. ¿Dónde está? Acá enfrente nuestro. Ya despacio nos damos una vueltita y vemos qué onda. Tenemos que buscar también Tones. Bueno. Que lo ataque el taladro. Va a pasar por al lado del taladro. Ahí lo está atacando. Tenemos que buscar Tones también que haya en la vuelta para poder, este... Entrar en los sótanos y ver si encontramos alguna cosita mágica. ¡Pará, loco! Voy a... What the fuck? Me toca el fuego, boludo. ¡Pará, vos! No estoy tan cerca al fuego. ¡Qué mierda, boludo! ¡Pá! Bueno, está lleno de cobre alrededor. No lo voy a farmear. Allá hay una construcción. Se ve la columna saliendo humo. Vamos a acercarnos hasta ahí a ver qué encontramos. ¡Pará, loquito! El problema es esto que va a estar lleno de robots por todos lados. Ya lo sabemos. ¿Dónde hay más azufre? ¿Dónde hay más azufre? ¡Oh! Cagamos. Y acá creo que estaba el robot para poder raidear. El taladro, perdón. No quiero raidear ahora, boludo. ¡Uy! Que sí que me he tocado todo. Se siguen atacando ahí arriba. Sí, está el taladro ahí para atacar. ¡No quiero raidear! Bueno, ya que estamos acá, raideamos. No voy a romper el taladro. Voy a... Voy a agarrar el loot principal nomás y ya ahí nos vamos. ¿Dónde está? Allá, flacos. ¿Me vieron? Están buggeados ahí, boludo. Bueno, si se quedan buggeados mejor para así puedo entrar por acá, mira. ¡Hola! Acá no pasó nada. ¡Mierda! ¡Pegale el taladro! ¡Dale, boludo! ¿Qué haces, boludo? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda ese que se cae el piso! ¡Dale, loco! ¡Están atacando adentro! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, vente! ¡Oh, ole! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Tremendo sneaky! ¡Oh, loco! ¿Qué carajo con esta gente? ¡Uy, la vida, pica! Tomate una vida. Tengo que curarme, boludo. Tengo que romper la... No sé, spawn. Para, 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 para. Llame al abuelo que esto va a ser constante, loco. Ahí murió. ¡No, no, no, no! Bueno, 5%. No pasa nada. Yo creo que es más efectivo matarlos con un pico en el medio de la cabeza que los one-shoteamos que estar gastando bala cuando estamos adentro de estas posiciones. O lo que son los taladros. Afuera hay gente. Suba, 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 suba. Vamos a romper acá. 57. No es un problema. ¡Hola! ¿Cómo te va? ¡Sigo para acá! ¡Vente! Le pegamos un pico y los one-shoteamos, boludo. Me parece más efectivo estando adentro del taladro pegándole con el pico. Va a ser mucho más fácil de matar a toda esta gente. Bueno, te agarro los tornillos. Ah, te agarro todo. Vení, loco. Agarrate el loot principal que sería esto. ¡Eh! Es siempre la misma mierda, boludo. Yo qué sé. Vamos a tener que seguir dando vuelta en el mundo para seguir buscando cosas más interesantes que lootear. Porque lo que son los robots y estas cosas están dándome siempre lo mismo. No voy a romper esto. Se me cae un huevo. Vamos a seguir hasta allá que veo una construcción bastante interesante. ¿Qué es eso? Bueno, esto no estaba explorado, ¿no? Porque era todo sobre la tierra y estaba todo en el fog de guerra. ¿Qué es eso? Esto es chatarra. La podemos agarrar derecho al piso. El pico le rompía con el que era el pico. En el comienzo del juego en el primer contacto le rompíamos con el pico. Esto es una mina. ¿Es una mina? Sí. Va, no sé si ese simbolito significa que es una mina o qué. Ah, hay vagones. Sí, es una mina de carbón. Bueno, ya que tenemos esta mina de carbón acá voy a ir hasta la nave a la... Perdón, al taladro. Voy a ir a aceptar la misión de explorar una mina de carbón y nos metemos en esa porque ya sabemos que es una mina de carbón. Vámonos por ahí. Ordenadito todo el inventario. Vamos para abajo a aceptar lo que es la misión. Como no pude con mi genio tuve que destrozar lo que es el taladro. Probablemente ya se respawnió a otro. No, no respawnió a otro. O sí, a ver. No, no aparece el iconito. Pero sí, lo tuve que destrozar. Pasé por al lado y dije ¿qué hacemos? ¿Lo destrozamos o no lo destrozamos? Lo terminé destrozando. Ah, loco, la misión de explorar una mina. Aceptamos. Y vamos por ahí que tenemos... No sé si me la llame la marca. No aparece. Capaz que no es una mina, boludo, eso y yo estoy creyendo de que es una mina. No tengo ni idea. Ahí ya hay otro town. Pero no me está mostrando una azotea. No, azotea no, perdón, una... ¿Cómo se llama? Un sótano. Tiene que haber una entrada de madera por algún lado. Estoy escuchando bichos por algún lado también. Bueno, está siendo muy efectivo matar a los bichos con el pico. Me acerco así, sneaky, les pego... Bueno, sneaky, se acercan, me empiezan a atacar, yo les pego con el pico y los guayoteo. ¿Para qué van a estar gastando bala de pistola si los puedo matar rápido con lo que es este... el pico? No tiene mucho sentido. No tiene lógica, pero está. Bueno, botiquines, granadas y la misma mierda de siempre, la verdad, la misma mierda de siempre. ¿Esto se puede romper? No, no aparece la cruz o la X cuando estoy pegándole las cosas, así que no. No tiene mucho misterio. Loco, quiero encontrar algo de loot especial o algo diferente de lo que venimos encontrando. Mirá, vení, vení, flaco. ¿Qué te pasa, mamadera? Vení, 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 vení. ¡Ah! One shoteado. One shoteado y one shoteado. Bueno, me bajaron toda la vida, no fue muy efectivo. No, no, no fue muy efectivo. Dale, pica, que son siete minutos, vamos. Ah, la mierda. Bueno, ya vino otro, otro taladro más. ¿Qué es eso ahí enfrente? Vino otro taladro más. Qué increíble, pero es increíble lo rápido que respawnían las cosas en este juego. Ah, no, es otro ese. No, no es otro, es el mismo. Es el mismo, boludo. En realidad, en la misma posición donde habíamos matado el anterior. Bueno, el otro taladro lo maté, así que respawné otro más. ¿Qué hay abajo? Hay una mierda. Dale, boludo, movete. De última, si estamos adentro de la mina, podemos bajar nuestro taladro bajo tierra para poder este... que la irrupción no me rompa todo el taladro y nosotros sobrevivimos lo que es adentro de la mina, así que en eso no va a ser un problema. Esta es la mina, a ver, pará. Mina de carbón, sí, estamos adentro de la mina de carbón. Igual el carbón también es bastante útil. Pará, ¿dónde era la entrada? No sé, no me está mostrando que tengo que ir a esta mina. ¿Qué onda con esto? Me está marcando que te voy para allá, pero aquello es la marca de nuestro taladro. No sé, no estoy seguro. ¿Qué me hice de arriba? Pará, vamos a guardar la partida porque estamos ya bastante lejos y el tiempo está pasando. Vamos, seis minutos para la irrupción. No me está gustando mucho la idea. Acá esto para entrar tengo que romperlo. Con un pico rompemos todo en este juego. ¡Opa! Pará, prendete el pitboy. ¡Hola, pitboy! Y acá, como siempre, a dar vueltitas y farmear. Tiene que haber contenedores. Acá hay una caja. La misma mierda de siempre. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto no se interactúa. Y abajo probablemente haya vetas de carbón. Digo yo. No sé. ¿Qué dice la misión allá arriba que no es una mierda? Contacta por radio con el capitán. Bueno. Tengo que poner el pitboy. Tengo que... El capitán no me acuerdo ni cuál era. El 2. No. El 2 no es. Es el 2 el capitán. Ya no sé ni cuál es. Hay muchas opciones acá, boludo. El 3... Ojo que esta hay una opción que es para bajar el taladro. No sé cuál es. Guardado rápido. No, esa fue mi opción. El 1... Este es el giroscopio. El 2 sería... El 3 sería el mapa. El 4... La ayuda. El 5 para bajar el taladro. El 6 para... Bueno, a ver el 5. ¿Qué es el 5? Vos me estás jodiendo. No entiendo, boludo. No, no entiendo. No sé qué. Acepté la misión de entrar a una mina abajo y vetas de... ¿Cómo es? De carbón. Acepté la misión de entrar a una mina y no entiendo. No me figura. Ya la completé porque estoy dentro de la mina. ¿Esto se rompe? ¡Lol! Esto me da carbón también. He cerpao. Bueno, bienvenido sea. El carbón no va a servir para todo dentro de lo que es el juego básicamente porque empezamos a procesar adentro de la mesa de refinería con carbón los materiales para poder refinarlo como quien dice. Así que está. Vamos a farmearnos todo el carbón que haya acá adentro y después vemos qué hacemos. Me acaba de sonar la alarma de que me están atacando la... el taladro. Lo que voy a hacer me parece es bajar el taladro bajo tierra. Y pasar la erupción abajo en la mina. Cosa de poder farmearla completa porque está bastante grande comparada con la primera que habíamos farmeado en el primer contacto de lo que fue la serie. Esta mina de carbón está mucho más grande. creo que con el 5 no, con el 6 tú por favor ahora se ha enviado bajo tierra. Bien. Para un cachito. Con el 2 está bajando bajo tierra básicamente. Y nosotros yo calculo que podemos sobrevivir estando acá. No lo tengo claro. Según el tutorial en algún momento nos había dicho que si estamos adentro de una mina podíamos sobrevivir adentro o lo que era una erupción. Esperemos de que sí porque como le digo estamos en la loma del orto falta un minuto 40 segundos para poder para que haya erupción. Bueno veremos a ver qué resulta de todo esto. Bueno ya el tutorial me lo cambió. No entiendo el tema de los tutoriales. ¿Alguna cosa te obliga a estar bajo tierra para hacerlas otras sobre la tierra? Es como que no entiendo no entiendo. Bueno vamos a confiar de que si estamos bajo tierra podemos sobrevivir ¿no? Si no podemos sobrevivir estamos en el orto. No sé cómo vamos. Bueno tenemos que cargar la partida y hacer todo de vuelta. No tiene mucho misterio. Acá no hay nada. Y de aquel lado estoy medio perdido dentro de la mina no sé para dónde mierda fuimos y para dónde no. ¿Por acá venimos? Sí. Para acá venimos. No queda ninguna beta de carbón. A ver loquito esto es una prueba de rigor ¿no? A ver si sobrevivimos o no sobrevivimos. Acá está la subida. Ya para bajar más no puedo. Y creo que ya está todo farmeado. Por este lado venimos. No estoy seguro. A ver. Está así. El taladro está bajo tierra. Ahí lo pueden ver. Estoy con el... ¿Cómo es? Con los binoculares estos. No me acuerdo cómo se llaman. O si los copio no me va a comer. No sé el nombre. Pero queda sobre la tierra cuando el taladro está bajo tierra. Así que... Bien por nosotros. ¡Bueno! ¡17 segundos! Decime que lo sobrevivo. Acá a poco estamos en el horno loco. Nunca manjamos. Es que no hay nada interesante abajo de la mina. Está la segunda o la tercera que exploramos en lo que es el juego y no... No sé. Agarramos carbón. Hay minas de carbón de hierro y de sulfate. De sulfuro. O azufre mejor dicho. Ok. Explota, explota. ¿Dónde está la subida? Ya me perdí dentro de la mina. Ah, ya está la subida. Quédate quietito acá flaco. Ahí pasó la nube. Ahí se vio como grisáceo. ¡Muy bien! ¡Sobrevivimos! ¡No pasó nada! Eh... Guardar la partida antes de subir que seguramente esté lleno de robots ahí arriba. ¡What the fuck de una! Mierda. Bueno, y acá arriba ya esperamos todo. Rompimos esa... Había una puerta por un lado por acá. No sé dónde fue. Eh... Respondió el loot. Genial. Y acá también respondió el loot. Uy, se congeló toda la pantalla ahí, boludo. No le está gustando que le rompa esto, se ve. ¡Vamos! Esto es lo último que farmeo. Y vamos a hacer una cosa. Vuelve el taladro. Eh... Vamos a tener que subirlo que creo que es con el 6. Este... No llego a leer lo que decía. Drift is coming. Está viniendo hacia mi posición. Yo no quiero que venga a mi posición, pelotudo. Yo quiero que suba a la superficie. No estoy seguro qué está haciendo el taladro, boludo. No estoy seguro. No estoy seguro. Bueno, vamos a tener que ir hasta nuestro taladro porque no sé qué está haciendo el pelotudo este. Guardada la partida. Y vamos a tener que agarrar el mapa. No sé, alejarnos lo más posible y salir a la superficie y tal vez se encontramos algo diferente de lo que tenemos. A ver, se escucha el taladro. ¿Qué salió? La zona donde está el otro taladro nuestro. Ahí está el taladro que tenemos para radiar. No quiero radiar otro taladro más. Ya radiamos tres en el episodio pasado. A ver si sacó la... No entiendo qué está haciendo el taladro, boludo. ¡Flaco! Te estoy diciendo que subas a la superficie. Siete. ¿Qué dice? Llamando a la... ¿A quién? Tu perforador no puede alcanzar la ubicación. No sé qué dice ahí abajo. Ubicación... Ocupada. Bueno, sí. La ubicación donde está ahora está ocupada. Tu perforadora se ha enviado bajo tierra. No quiero que vaya bajo tierra. Vamos de vuelta para allá donde está la marca del taladro. Y vemos cómo caramos esto porque no nos está quedando muy claro como pueden ver, ¿no? Vamos a ver qué resulta con esta serie. Ya lo habíamos comentado en el primer directo de lo que fue el primer contacto que el juego no está haciendo lo que nosotros queríamos que iba a ser. No sé, está muy rara algunas cosas. Vamos a... Ay, mierda, que casi me pasa por arriba. Vamos a darle un tiempito de maduración a ver si podemos hacer algo útil adentro de lo que es la serie. Pero como lo que estoy viendo no sé, no tiene muy buen augurio loco esto. No tiene buen augurio porque está... El juego no me está convenciendo lo trajimos al canal pensando que era una cosa y la verdad que... No sé. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero... Arriba no tengo capacidad, creo. Ya tengo todos los cofres llenos. 0 de 15. Vamos a poner todo el carbón acá adentro. Tenemos... Ya tenemos casi lleno lo que es la capacidad del contenedor principal del taladro. Esto tengo que poner un dibujo acá. ¡Ay, imbécil! Acá tengo que poner un dibujo de carbón. ¿Dónde están los carbones? Acá. Materiales, carbón. Bien, pero así ya sabemos que ahí adentro hay carbón. ¿Qué más? Plancha de cobre acá. Plancha de cobre, ¿no? Plancha de cobre, si lo dije bien. Tenemos más contenedores. Los meto en el orto porque tenemos una tonelada de contenedores. 8 contenedores en total. Más granadas. Esto lo vamos a dejar acá abajo. Y... ¿Qué me falta? ¡Pum! Tenemos botiquín y a cara de parro. Vamos a poner acá, pará. Sí, acá adentro. Métalos todos ahí adentro. ¡Estaquealo! ¿Qué no los estaquea? ¿Quito reparación y quito reparación? Ah, porque este capaz que está tocado. Este se está por acabar. No me queda muy en claro. No me queda muy en claro. No sé por qué no se estaquea. No lo sé. No importa. Y los materiales que tenemos ahí, acá adentro. Pronto el pollo. Tengo un poquito más de azufre. Ahí se la está procesando. Vamos a guardar la partida. No entendí el tema de la misión. ¿Qué onda? ¿La tengo activa? ¿No la tengo activa? No lo sé. Lo de la misión de entrar a una mina o encontrar a una mina de cobre. Capaz que... De cobre no, perdón. De carbón. Capaz que me la contó como que la habíamos terminado porque habíamos entrado esa que tuvimos recién. ¡Ni idea, loco! ¡Ni idea! No me queda claro. Vamos a explorar el mapa. Vámonos bien lejos de donde estamos actualmente que sería cerca de la zona inicial. Capaz que el mapa es gigante y nosotros estamos perdiendo el tiempo acá estando en esta zona. Ya sabemos que hay titanio. Hay titanio en el juego. No sé dónde estará. Hay que buscarlo. Pero bueno, si no lo movemos en el mapa no sabemos dónde carajo no sabemos dónde lo podemos encontrar. Bueno, estuve dando bastantes vueltas en el mapa. No creo que se pueda pasar de acá hacia arriba. Cuando empieza a aparecer toda la lava amarilla potente yo calculo que si nos metemos ahí morimos. Ya esa mecánica la probamos en lo que fue el primer contacto. Que nos metimos en la lava empieza a subir la temperatura de lo que es el casco del taladro y empieza a hacerse daño y explota. Así que está. Eso no lo vamos a hacer. Lo que sí estuve viendo es que podemos tolerar un poquito lo que es la temperatura. Si miramos abajo a la derecha tenemos las tres barras. La primera de energía la segunda de temperatura y la tercera el casco o la salud del casco. Si miran la segunda barra y nosotros pasamos por lo que es la lava van a ver que va a subir. Ahí está subiendo. Bueno, si pasa la línea roja calculo yo que empieza a hacerle daño a lo que es el casco de nuestro taladro. Lo otro que estuve viendo es que hay zonas que se llaman entre nivel 1 y nivel 2. Calculo yo que este es el nivel 2 o sea, el tune es el nivel 2. Ah, mirá. Bueno, ahí hay, bueno, tenemos para otras zonas para poder entrar. Y lo que es la superficie no sé si se puede explorar más de lo que venimos explorando. Calculo yo que debe haber un límite de mapa. Acá abajo está toda la costa lo que es playa y arriba no tengo ni idea. Debe estar el volcán principal. No sé. Lo que vamos a hacer vamos a meternos en una en una esta de túnel de acceso 1 al 2 y ahora ¿qué onda? Y acá va a estar más potente el tema de la lava porque estamos más profundos digo yo. Ah, mirá, las vetas de cosas son más grandes creo. Bueno, los 6. No es muy misterioso. Y esto ¿What the fuck? ¡Oh! ¿Podemos salir abajo de de la tierra? Pará, pará. ¿Qué es eso? Mina de hierro y carbón. Los recursos son siempre los mismos. Está, esto no voy a poder salir acá. Tengo bastante cosas arriba ya. ¡Mierda! ¡Perdón, perdón, perdón, fui yo! Fui yo, perdón, perdón. Vamos a salir acá a ver qué encontramos. Uy, papá, estoy saliendo bajo tierra. Me gusta mucho la idea. Tengo que reparar el casco. Está medio tocado. Se ve que los robots en la superficie me lo tocaron. ¡Ay, papi! ¡Lol! Estamos bajo tierra, papá. ¿Pero acá hay robots? ¿O no hay robots? Acá no creo que me vaya a pegar lo que es la... ¿Cómo se llama? Lo que es la erupción. No creo. Bueno, hay robots, ¿no? O hay taladros abajo de la tierra también. Pará, cachito. Voy a vaciar un poco acá. Esto, precisamos sacar munición de pistola. No, munición de revuelo tampoco. Bueno, sí, vamos a llevárnosla porque ya veo que estuvimos sacando bastante. Esto sería mina de hierro. Mina de hierro y esto es un cozo para investigar. Esto lo voy a llevar arriba. Y partes de cobre, no sé qué mierda es esto, boludo, ¿qué hice? Material para fabricar armas. Ok, no sé dónde carajo lo agarré eso. Dijimos que vamos a agarrar el hierro acá adentro, las partes de investigación acá, que no sé para qué barga son las partes de investigación. Cuando tenemos un contenedor lleno no lo estoy usando, no sé para qué carajo sirve. Lo otro que no estoy haciendo es investigar, porque capaz que nosotros podemos... Carajo. Ah, este era el que estaba crafteando cosas, no importa. Porque acá tenemos cosas para craftear. Acá hay un arma nueva. ¡Wow! Hay un arma nueva acá. Bueno, ahora no lo vamos a concentrar con eso. ¿Qué dice? Reanimador. Esto debe ser para revivir algún compañero cop jugando en partidas cooperativas, digamos. ¿Qué más? ¿Mejoras? Bueno, tenemos algunas cosas para hacer, boludo. Tenemos. El tema es que no quiero hacerlas así al modo libre. Las hago al modo libre. Bueno, vamos a concentrar con las mejoras en el próximo episodio. Hoy no vamos a concentrar en hacer exploración. Tengo inventario. Tengo inventario, tengo. Voy a topear lo que son... ¿Cómo se llama? Jeringas. 5 de 5. Y vos andate para acá adentro. ¡Ay! Tengo que reparar. ¿Qué necesito para reparar? ¿Tengo cosas para reparar arriba? Creo que tengo. Sí, este es el kit de reparación. ¿Esto se repara? No. No sé cómo darme cuenta cuando hay algo para reparar y cuando no. Necesitamente no me doy cuenta. ¡Ah! Mirá, me lo muestra de lejos. Está en rojo. Ahí tienen unos cuadraditos en rojo que necesitan reparación. ¿Esto está para reparar? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Se me acabó! ¡Mierda! Está, pero es fácil ahora. Ahora me di cuenta. Pará, vamos a sacar el pitbull que me rompe la pelota. Gracias, loco. Claro, las que están en rojo quiere decir que están para reparar. Así que vamos a agarrar otro pie de reparación. Este, este, que está, no sé por qué figura con una raya más verde y los otros no. No lo tengo claro. Este está para reparar. Sí, está verde. Me falta la puerta de acá al lado, al lado de la torreta. Sí, está toda tocada. Este. Dale, vos. Este está en rojo. No, allá atrás. ¿Qué está tocado acá? Ah, la torreta. No. ¿Qué mierda está tocado ahí arriba, boludo? No sé qué está tocado. ¡Ah! El cojo del capitán que le metí un tiro, ¿verdad? Me había olvidado, boludo. Me había olvidado, me había olvidado. Bueno, estamos bajo tierra, gente. Vamos a guardar la partida. Me voy a poner a dar unas vueltitas por acá a ver qué encuentro, porque no... No sé qué puede haber acá abajo. No tengo ni idea, boludo. Me parece que esta zona no es muy grande, ¿no? Como pueden ver, es bastante cerrada. No encontramos una verga. Encontramos nada más que vetas de... Espera, que farme algo yo. Minas de hierro o venas de hierro y una veta de carbón acá en el medio, pero después no hay nada más. ¡Oh! Conciencia, su hermana. Por acá atrás no voy a poder pasar porque está la piscina. Creo que puedo pasar acá. Sí, puedo pasar. Vamos a tener que seguir buscando una de las bajadas al nivel 2 por el nivel 1 a ver si encontramos otra cosa nueva porque en realidad no estoy viendo que haya nada diferente, loco. No sé, me está chocando mucho este juego, loco. Me está chocando mucho, le estoy poniendo la mejor de la voluntad, pero me está pegando un poco en las pelotas. ¡Ah! ¡Vamos! Paciencia, ¡Paciencia, mija! Paciencia. Capaz que... porque nosotros no estamos haciendo las investigaciones. Acá tengo que hacer otra puerta, vamos. Tengo que hacer otra puerta porque cada vez que quiero entrar en el taladro tengo que dar toda la vuelta, me rompo un poco las bolas. ¿Qué pasó? Eh, como les digo, capaz que tenemos investigación. Así empezamos a hacer investigación en el próximo episodio de estas cosas que son mejoras para nuestro taladro y ya está. No sé, porque no le veo mucha utilidad. Vamos... Vamos a tener que subir, sí, y vamos a tener que meternos en otro pozo que sea nivel 1 al nivel 2 a ver qué... qué otras cositas encontramos. Bueno, acá en la punta encontramos otro más. ¡Uh! Miró. Bueno, esto quiere decir que hay un taladro ahí abajo. No tiene mucha ciencia, ¿no? Capaz que estaría bueno bajar en este y irradiar el que está acá abajo, que probablemente sea igual que lo que ya venimos irradiando. Lo que me estoy dando cuenta también es que la cueva interior bajando por el agujero me la está marcando como si fuera con un contorno. Este contorno, ese contorno con línea blanca probablemente sea lo que es el tamaño de la cueva. ¡Bara, bara, bara, bara! ¡Uh! No me prendí fuego, me cago ahí, boludo. Casi, casi llego a la línea roja. Allá hay carbón. No sé para qué carajo estoy agarrando materiales, boludo. Ya tengo una tonelada de materiales, pica. Eh... Estaría bueno bajar por la otra... por la otra. ¿Y esto? Pasaje de arenisca hacia la siguiente zona requiere taladro 2. ¡Ah! Bueno, eso me necesita una mejora para poder pasar a otra zona nueva. Y esto acá no lo voy a poder perforar porque, no sé, duró como... No voy a decir cómo. ¡Pasá para el otro lado, ahí, flaco! Bien. No me quemé, no pasó nada. Vamos a bajar en esta zona. Ese taladro, como les digo, de... ¡Ah! Este me sube. ¡Mierda! Eh... ¿Cómo se llama? Del 1 al 2. Este me sube. No puedo verlo acá. ¿Cómo se llama esta zona? ¿Cómo te llamás? Del 1 al 2. Y esta acá no voy a poder bajar porque está... What? ¡What the fuck?! ¡Mirá eso, boludo! ¡Pip, pip! Bueno, no puedo subir porque están los bichos de eso. Y acá si subo, ¿este me va a cambiar del 1 al 2? Claro, fue el que... O sea, sube a la... ¿A dónde voy? Subo al túnel 1. Si doy de vuelta, bajo al túnel 2. Bueno, vamos a ir dando vuelta acá hasta que encontremos una... una bajada al túnel 2. Recién me acabo de dar cuenta que agarramos un material nuevo. Menas de hierro. Nosotros teníamos el cobre. No sé por qué mi tara mental decía que era lo mismo. No, nosotros arrancamos con el cobre. Ahora tenemos hierro, boludo. No me había dado cuenta. Lo vine a sacar de lo que es el contenedor principal para guardarlo en un cofre pensando que era cobre. Y no, boludo, es hierro. Bueno, tenemos un material nuevo. Perdón, sí, hierro. Dije bien, pensé que había hecho cobre. ¡Ay, loco! ¿Qué problema con los materiales? Tenemos hierro ahora. El tema es que no lo puedo quemar adentro de la refinería porque no tengo la posibilidad. Tengo ligote de aleación que me está para poder craftearlo. Me está pidiendo otras cosas. No hay módulos designados. Módulo de refinería. No sé. No importa. Ahora no es importante. Lo que es importante ahora sí que quiero salir. Pará. ¿Dónde me quedé? No habíamos encontrado todavía otra salida. Claro, en realidad me quedé colgado con eso que estábamos mirando que había un material nuevo. No me había dado cuenta, boludo. No sé, yo que convencido pasa y pasa acá me quemo, creo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Por un pelo! Bueno, sí, me quemé apenitas, apenitas me quemé. Pero, ¿cómo es? No me había dado cuenta que era un material nuevo. Pensé que era cobre. Estos son... Estos son cobre. ¿Qué te dan el arte de cobre, bro? Bueno, si viene erupción arriba. Acá hay para salir o para subir. ¿Dónde mierda voy con esto? Bueno, esto sube, vos. Acá ya sube, mirá. Gracias. ¡Oh! No estoy encontrando... No estoy encontrando otra bajada. Acá hay otra más, a ver. Otra cueva. Acá no hay nadie. ¿Esto qué es? ¿Qué hice? ¡Albacén de la base lleno! Vamos a tener que vaciar acá algo. Se viene la erupción, ya lo sé. No rompa la bola. Vamos a sacar un poco de carbón y vamos a guardarlo arriba. Y vamos a ver si la erupción no me afecta. Yo calcularía que no porque estaba, como les digo, bajo tierra. No me puede... No tiene que afectar acá. A no ser capaz que la... Que cuando estemos ahí en la cueva se llene de lava o algo. No lo tengo claro. Ah, lo que podemos hacer con el azufre es convertirlo en... ¿Cómo es? En esto. Infinito. Infinito. Vale, que se vaya procesando. Y... ¿Esto qué mierda es? Es un objeto de investigación, ese amigo. No sé por qué carajo lo agarro, boludo. Vamos a subir acá en esta cueva. No creo que encontremos nada diferente que lo que venimos encontrando. Vamos a explorarla completa y... Y bueno. Vamos a ver qué resulta. Acabo de escuchar un bocinazo en frente mío. Ese bocinazo. ¡Uh! Mirá, boludo. Bueno. ¿De dónde estoy apuntando? ¡Ah! Respawnió un taladro en esa salida. Pará, 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 pará. Porque ese tanque va a ser uno de los nuevos. No sé qué carajo cómo tenemos que enfrentarnos con él. Tengo una pistolita de mierda, boludo. Está allá, mirá. A ver. Tengo granadas igual, ¿no? Le tiro granadas acá a la perra, boludo. ¡Flaco! ¡Oh! ¡La mierda! ¡Para, loco! ¿Qué onda con esto? ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! Creo que si se rompían las orugas el loco se quedaba quieto, ¿ver? Ya, estoy al lado de atrás el loco no me ataca, boludo. El tema es que esto va a ser más fácil y me parece entrar a la... ¡Ay, la vida, boludo! ¡La vida, la vida, la vida, la vida! ¡Me cogieron a tiro! ¡Tiene una torreta! ¡Ah! Pará, pará. No, este loco me está llamando. Pero trata de cagar, hermano. No te voy a cagar. ¡Oh, boludo! ¡Me one-shotearon! Bueno, no tanto. Pero, digo, tenemos que entrar rápido a lo que es la parte de... Adentro del taladro y ahí ya nos vamos a poder defender un poco mejor. Ahora, ahora, ahora. Voy a dar toda la vuelta. Si es que puedo pasar por acá. No puedo pasar por acá, boludo. ¡Qué hijo de la madre! Me cortaron el camino. ¡Vamos con granada, boludo! Tiramos granada, cara de perro. Ojo, ahí enfrente hay un loco. No me vio, no me vio, no me vio. ¡Oh, mierda! ¡Oh, shit! No sé ni qué carajo es eso, ¿no? ¿Qué tipo de cosas nos va a dar? ¿Tengo espacio? Sí, tengo algo de espacio. ¡Hola! ¡Vale acá, boludo! Pará, vamos a tirar a la granada, cara de perro. Ahí vamos, arriba. Si entramos. ¡Vamos, flaco! ¡Tirá, tirá, tirá, tirá! ¡Pará, loco! Me pegaron cuatro tiros y me cogieron. ¿Cómo carajo vamos a entrar dentro de ese... ¿Loco? No sé. ¡No sé! Pero va a estar medio complicado. Vamos a buscar la manera. Quiero tirarle granada de alguna manera o quedarme medio oculto al costado de lo que es la punta del taladro para que la torreta no me pueda atacar. O capaz que del lado de atrás no hay torreta. Vamos a investigarlo. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que me están atacando! ¿De este lado hay torreta? Sí, hay una torreta, sí, boludo. Hay una torreta, sí. Pero pará, pará. ¿Eso es una torreta? No, no es una torreta, boludo. Dale, dale, dale. ¡Es una torreta, sí! ¡Cierda! ¡Pará, loco! Sale de acá, sale, sale. Despegas un par de veces y los tipos se caen al piso, boludo. Bueno, este fue más duro que el otro. Ahí murió. A ver, pará. ¡Metete al pico, idiota! Dale, 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 dale. Estoy haciendo daño. Aparece la X. Dale, 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 dale. Tendría haberme curado, boludo. Escucho enemigos a mi costado. Sí. ¿Qué rompiste ahí? No importa. ¡No, no puedo entrar! ¡Mierda, que te parió, boludo! ¡Vamos! ¿Murió? Ese está vivo, creo. Sí, está vivo, sí. ¡Muerto! Pará, pará, pará. Porque esto es un contenedor. Vamos a romperlo. ¡Mierda, carajo! ¡Ponete al pico! Le doy click al pico y me equivoco de tecla. Tengo que curarme, tengo que curarme, ¿verdad? ¡Curate! ¡Curate, curate, 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 curate! ¡Pronto! Full vida. Esto se rompe rápido, boludo. Ahí está. Y este lo puedo bonchotear así, mirá. ¡WTF! Está gigante este... Este taladro, boludo. ¡Mierda! ¡En tu cabeza! ¡Malchoteado! ¡Uy, están enormes esos bichos, boludo! ¡Me pegan tres, cuatro veces y me bajan toda la vida, oh! Está animalada, oh. ¡Oh! ¡Alguna menos! ¡Mierda, mierda! Ahí murió otro más. Ni nadie. Acá debe haber otro más para respawnear. Sí, acá, mirá. 25, 27. Bueno, este taladro está mucho más grande que el anterior. Está mucho más grande. Tiene como un pasillo ahí en el medio que no sé qué onda. Y arriba, tengo que revisar. Acá, mirá. 47. Ya cuando matemos a todos los enemigos me quedo más tranquilo porque está, podemos explorarnos sin mucho misterio. Tengo que curarme de vuelta, vamos. Ahí. Y acá no veo nada. Vamos para el otro lado por las dudas. ¿No hay escalera acá? No, no hay escalera. ¡Uy! Está el tanque ahí atrás. Eso sí que va a estar interesante para matarlo, boludo. No sé cómo lo vamos a matar. ¿El Ray Devo? ¿Dónde está? Esta es la puerta principal. ¿Dónde mierda está la puerta del Ray Devo? La caja del Ray Devo. Está, esto es un contenedor común y corriente. Lo mismo de siempre. Están atacando. Ah, es uno común y corriente. No pasó nada. Eh, pará vos. ¿Dónde está la caja del Ray Devo principal acá? Off. Si apago todo, ¿pasa algo? Consumo de corriente. Menos 7, generación 25. Off. Off. No afecta nada, boludo. Esta es la torreta de ellos. Sí, esta es la torreta de ella, mirá. Dale vos. Una de las cosas que descubrimos, sin darnos cuenta, o sin querer mejor dicho, la erupción también afecta a estos pozos que estamos abajo. Tenemos que estar metidos adentro de nuestro taladro porque si no nos mata, cuando hacen la erupción, empieza a invadir todo de lava y si no estamos en nuestro taladro, a chuparla. No tiene mucha vuelta. Ahí rompimos la... Oh, ahí está, mirá el... ¿Esto? Eh, mierda. Eh, estaba el tanque ahí, no sé qué carajo de bichos es ese, pero es una especie de tanque. Venga. Bueno, ¿dónde está la caja? Acá está la caja del Ray Devo principal. Qué medio interesante. No me dio nada de interesante, boludo. No me entró todo. Bueno. Pará vos. Mirá la vida que me baja. Me caja el culo roto. Mierda. Me sigue pegando el culo roto. Ah, vamos a curarlo de vuelta. Tenemos 10 minutos. 15 minutos. Así que estamos bien. No tengo tantas balas, ¿no? ¿Qué podemos tirar para hacer un poco de espacio? Tecnología, tiro. Estanqueate las granadas. Tecnología, la mierda. No sé qué más tirar, boludo. Apilar todo. Tengo tres slots. Mierda. Qué carajo. ¿Qué es eso? Ah, no sé. Pensé que me aparecía una opción diferente, boludo. ¿Este es el taladro? El, perdón. ¿La torreta? Acá está la torreta. Esta es la torreta. Hola. Si me asomo la como. Oh, mierda. Caraca vos, culo roto. Y esto, otro botiquín más y nada más. ¿Qué es esto? Subir o bajar. No sé qué es eso. Pará, pará, pará. Vamos a hacer una cosa. Voy a ir a atacarlo con el pico. Porque si lo agarravo por atrás, el bicho no me pega. Ah, no rompí la torreta. Mierda. Ay, ay, ay. ¿Qué son estos, mineros? Tienen una caja atrás. Mierda. Bueno, boludo. ¿Le estoy pegando? No, no me pega el loco. Guardado. Guardado. Tengo la partida guardada. No me estreso en la cabeza. Ojo que está la torreta. Ahí pica. Está yendo para el lado de la torreta, el boludo. Mierda. Oh, me pegó. Mierda, me pegó. Ojo la torreta. ¿Y qué me da? Anda cagar, loco. Me da todo lo mismo. ¿No hay una variedad de cosas en este juego? ¡Mierda! Se me fue el taladro, boludo. No, lo quería destruir. No, hijo de la madre. Bueno. No sé si el radio fue algo válido. Me parece que fue una pérdida de tiempo total. Vamos a ahorrar para nuestro taladro. Y capaz que la dejamos por acá. Porque la verdad que no sé. Este bicho que acabamos de atacar. Fue uno nuevo. No sé qué son esos bichos que tenían una grúa. Parecía como que eran unos recolectores. O unos tanques. No sé. Pero está. Lo mismo. Nos está dando el mismo loot. Que venimos agarrando desde que comenzamos. Vamos a tener que mejorar. O el próximo episodio va a hacer mejoras en el... Olvidarnos de lo que es el tutorial. O intentar seguir completando el tutorial. Para desbloquear mejoras adentro de lo que es nuestro taladro. Y ver qué carajo. Qué onda. Vamos a vaciarnos rápido nuestro inventario. Y vemos qué hacemos. Muy bien. En ordenado el inventario nos pusimos a craftear alguna que otra cosita para liberar un poco este contenedor. Porque estaba full. O sea, no teníamos capacidad para guardar absolutamente nada. Me hice dos contenedores nuevos para guardar azufre y polvor acá arriba. Y arriba otro contenedor más. En realidad ordené un poquito las cuestiones para tener dos contenedores llenos de hierro. Que en algún momento lo vamos a usar. Sí, calculo yo que sí. Porque es una cantidad bismal la cantidad de materiales que te dan en el juego. Calculo yo que la cantidad de cosas que nos estamos... Que estamos agarrando. Que la vamos a usar. Digo yo. No sé. Y lo que son las cosas de investigación. No sé. Después veremos para qué carajo servirán. Sigo acumulando. Sigo acumulando. No sé para qué. Pero seguimos acumulando. Vamos a ver el episodio por acá, gente. Porque, bueno, si no se extiende demasiado. Ya vimos que hay unos robots nuevos. Y bajo tierra también podemos hacer raideos a taladro de estos robots. No sé por qué carajo se me fue el robot ese. O sea, lo que es el taladro. No sé por qué se fue. Calculo yo porque rompimos lo que era ese robot minero. O un robot acumulador. No tengo ni idea. Bueno, ¿estaba bueno romper todo lo que estaba adentro? Sí. Pero está. Pudimos robar lo que es el raideo dentro del taladro ese que estaba ahí. Y bueno, ya está. Y veremos qué onda. Como les digo. Hay tres niveles. No bajamos al tercero todavía. Pero estamos en el segundo. Y encontramos algún que otro. Nada muy interesante. Pero algún que otro robot nuevo. Por lo menos ese robot grande. Con taladros que tienen defensas contra nosotros. Y bueno. Y para el próximo episodio veremos de seguir avanzando lo que son los tutoriales. Y lo que es la misión. Porque, o misión. O seguimos avanzando, investigando por nuestra cuenta. Tenemos alguna que otra mejora para poder hacer dentro de lo que es el taladro. Bastantes. Así que veremos para el próximo episodio. No sé cómo va a seguir avanzando esta serie. No me está convenciendo el juego. Este sería el tercer episodio y no me está convenciendo sinceramente. Repito. Como dijimos en el comienzo del episodio de hoy. Vamos a darle una oportunidad. Vamos a darle un poquito de tiempo más. A ver si podemos acostumbrarnos. O agarrarle un poco la mano. No quiero negarme al juego. Porque en realidad es un juego nuevo. Pero está muy verde. No sé. Está raro. Vamos a ver qué sucede. Si les gustó el episodio de hoy. Por haber encontrado por lo menos una zona nueva de exploración. Que es Bajo Tierra. El nivel 2. De lo que es la profundidad de la montaña. O de la isla. Un like a botoncito y abajo. Voy a comentar lo que me queda hacer. Abajo. Como siempre le doy una respuesta. Suscríbete. Sacala. Para no perderse el capítulo de esta serie. Lo de así le complicamos generalmente. Y estén atentos a las pestañas que voy a YouTube. Y les avisa a todos los relacionados del canal. Cualquiera de tipos de noticias. Inclusive los directos. Pestañas que voy a YouTube. Y después las redes sociales, gente. Les mando un abrazo gigante. Los espero en la próxima, che. Abrazo grande. Que más ha salido. Hasta luego. Abrazo.